No, no, no Son todos Pud, la Pud, que lo pa' No sé si nos amizades nunca las vamos a hacer Amizades de los copos que no paran de correr Barilo, barilo, nos vamos a barilo Barilo, barilo, nos vamos a barilo Pico Bico Bico Ah, 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 ah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!